¡Y hubo gente enferma! ¡Puño aquí, puño allá! ¡Puitazos de hierro! ¡Sí, badanja al máximo! ¡Y ya, ya, ya! ¡Espérate, ya! Faltan casi 10, 11 días para la nueva actualización. Así que tenemos casi 5 videos para despedir a todos los superhéroes. ¿Cuál nos falta? ¡Coméntenlo! Y este fin de semana es la final del torneo del Chukuta Gamer. Donde iremos de forma presencial y grabaremos todo. Todo en Instagram, ya saben, los links están en la descripción del video. Y el nuevo proyecto está arrancando. En el canal secundario pueden suscribirse, abajo el link también. Está chistoso, cuesta mucho más editar eso. Así que apoyen, ¿eh? Apoyen. Bueno, decíamos, badan al máximo. 6 luchadores y 6 astrales. Eso y muchos más consejos durante la partida. ¡Vamos! ¡Suscríbete, perro! ¡O perrita! ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, de inicio tienes que agarrar una burbuja que tenga luchadores o poderes astrales. De momento ya tenemos 5 fichas en el tablero. ¡Kabum! Lo compramos, que es la primera habilidad de nuestro comandante. Con la sinergia de astrales. La ventaja de ese kabum, y tienen todos ustedes la razón en los comentarios, es que puedes llegar a obtener una bendición muy segura ahí o llevarlo a nivel 3. Nos salió una bendición de luchadores en show y ya tenemos a Karina. Recuerden que jugar con una sinergia de astrales es casi ganar, porque Karina es una... ¿Cómo decirlo? Es una ficha muy, muy poderosa de parte de los astrales. Si lo tienes al máximo, a Karina la equipas bien, es una victoria. Además que si le sumas asesinos, o sea, un afán o algo así, igual la rompes. ¡Claro que sí! ¡Campeón! Que cómo puedo llegar a comprarme tantas cosas, cómo es que tengo tanto espacio, cómo es que ya subí a mi comandante. El oro es lo más importante, he visto muchos comentarios de cómo es que tienen más oro otros contrincantes. Y tú no, ten tu oro siempre por encima de los 20 para tener el interés de más 4 pierdas o ganas en cada partida. Eso te da un poquito de ventaja. Saludos Gohan, y cierto, la voy a probar a mi ya, eh. A ese show casi lo llevamos a 3 estrellas, pero es que necesitábamos espacio, entonces lo tuvimos que vender. Estamos reuniendo a nuestros astrales, estamos reuniendo a nuestros luchadores, que son dos sinergias muy fuertes, che. Esta de Badang sí que ha sido rotísima desde que salió. ¡Córtalo! ¡Córtalo ya! Para que le baje de huevos, que le baje de huevos, que le baje de huevos. Ya estamos a 2 Kabun de tenerlo a nivel máximo. La ventaja de Kabun es que es una ficha con muy buen stun, con la primera habilidad de mi comandante. Tiene un buen aguante, es fácil de llevarlo a nivel 3. Una bendición hasta ahora no me cayó, pero créanme que sí es fácil que te salga una bendición. Compramos a Fanny, recuerden que cuando juegues a Karina, si juegas con asesinos, estás de gane. Porque Fanny y Karina son fichas mortales, imagínatelas con la sinergia de astral. ¿Para qué imaginarte? Te dejo este video en el que hicimos esa sinergia que ganó torneos, eh. Reto cumplido por Joaquín Alacia, bien hecho. Karina con la bendición de los astrales. Si llegamos a obtener algún cristal o alguna ventaja de poder meter a Fanny, sería una sinergia muy rota. Pero es que astrales son 5 espacios, ponele. Más 5 de luchadores se hace, se hace sí o sí. Más necesitamos el más uno, cristales y demás. Sube, 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 sube. Cofre del destino, si me dejan ese cristal, está hecho. Sinergia de los astrales al máximo. Ahora con los astrales al máximo, el poder les cae a dos fichas. En este caso a nuestro Aldous y a nuestro y a Karina, obviamente. Ambos son de nivel 1. Imagínense, imagínense ya de nivel 2 ambas fichas. Es rotísimo, eh. Este vamos a ganar fácilmente. Saludos a Relay y en serio me encantó este mensaje. Gracias por el apoyo y a Isa Gamboa por recomendarme. Están jugando mucho con asesinos, eh. Se va a poner un poquito complicado, pero es que cuando tienes una sinergia como la de luchadores o astrales al máximo. Luchadores, por ejemplo, una gran cantidad de stun hace que todos se desesperen. Y cuando Fanny tiene, por ejemplo, un cristal de luchador, un cristal de astral, se vuelve súper poderosa. Porque por cada giro, por cada cable que lanza, llega mandando full stun. O sea, están rotísimas esas fichas. Hater, 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 hijo de perra. Ese Miguel me estaba insultando, ¿vieron? Ni siquiera lo conozco y ya me está insultando. Bueno, 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 bueno. No, no, respondería, pero es que es solo... Nah, ¿para qué? Este muchacho me llena de orgullo. Luchadores al máximo, golpetazo. Ya tenemos a Badang al máximo. Nos enfrentamos contra Miguel, el hater. Pero bueno, ya tenemos toda la sinergia al máximo. Lo único que nos faltaría ahora sería subir de nivel a nuestras fichas. Los stuns no le están dejando hacer nada. Pero me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. Qué triste. Un hater, a ver que te gane. Y me ha lanzado una... Me ha lanzado una manzana. Perra. El hater está con una sinergia de asesinos con abismo. Ya. Lo que yo podría hacer para poder ganar esto, asegurarlo, sería metiendo a Fanny. Y si completara a la sinergia de asesinos, igual ya, ya estaría súper ganado. Cosa que sí lo veo un poquito complicado, pero veamos. Poco a poco, poco a poco. Meto a Fanny y yo creo que le aseguro. Ya metimos a Fanny. Fanny y Karina están con la sinergia de astrales. A Fanny también le hice el luchador de paso, ¿no? Y le di el libro para que pueda activar más rápido su habilidad. Pero aún así hemos perdido. No, hemos perdido. ¿Quién dejó aquí la cebolla? Tomamos el más uno. Elmer Jason lo hiciste bien, ¿eh? Hanabi al máximo. Tuve que vender a mis fichas para poder obtener esa Fanny de nivel 2. Porque en nivel 2 ya va a ser un poco de diferencia. Ahora nos estamos reteando contra Miguel. Si me gana, ya estoy fuera. Pero no creo porque mi Fanny, mi Fanny está viendo lo que está haciendo. De daño, 30 mil de daño. Y las únicas dos fichas que quedan, obviamente, Fanny y Karina. Esa, Miguelito, ¿te gustó eso? ¿Te gustó eso? Dime que te gustó. Ok, una bendición en Bad Dark de los astrales. Eso significa que tenemos un espacio libre más el más uno. Tenemos dos espacios libres. Si meto un Hellcurt y un Gushon, tengo la sinergia de asesinos completa. Y ya los demás no tendrían nada, nada que hacer. No gastamos nada de oro porque lo que quiere es comprar ese gato caca. Obtener el interés de más dos monedas porque solo tengo por encima de 10 el oro. Y con eso ya buscar solo Hellcurt y Gushon nada más. Esa sería mi misión. Hellcurt y Gushon. Lo logramos, muchachos. Misión cumplida. Usamos el para clonar para Gatokak que sea de nivel 2. Es que no puedo arriesgarme. Solo tengo 11 puntos de vida. Sí o sí tengo que ganar, ganar y ganar. Y mi Fanny hace mucha, mucha la diferencia. ¿Se dan cuenta? Todo a Himiko tú sacándotela. No, 6 héroes entre 3 estrellas. Muy bien. Este es el Discord. Link en la descripción por si acaso. Va a estar muy complicado conseguir a Hellcurt o a Gushon. Sobre todo Hellcurt. Hellcurt vale una moneda de oro y mis probabilidades actualmente son muy bajas de tener una ficha de esa cantidad de valor. Así que veamos. Estamos con Racha contra una Karina. Todos estábamos jugando con sinergias de asesinos. Ah, a Miguel. ¿Te gustó Miguel? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sinergia de asesinos al máximo. Esto ya está ganado. Tenemos 3 sinergias al máximo. Una sinergia... O sea, no tiene nada, nada que hacer. Nada, nada, nada. Esto está completamente ganado. Miguelito y Scorpion son los que quedan y son los que van a morir. Son los que van a morir. Solo es activar sus... Ya, ya está. Cofre del destino. Tomamos un poquito de daño. Solo 3 bendiciones, ojo. Y este... Cristales fue lo que nos ayudó a completar esta sinergia. Pero desde que metimos a Fanny ya teníamos una gran, gran ventaja contra ellos. Aunque aquí sí me estoy empezando a preocupar. ¿Sobrevive? Es que tiene también muy buena regeneración. No, no, no. Miren eso, por favor. Y a Miguelito lo sacamos. ¿Te gustó eso, Miguelito? ¿Te gustó? Dani, saludazos. Si lo pides, te lo doy. Ignoren eso. Estaba charlando con mi mamá. Así que... Cállense, cállense. Nada, nada de estar... Eso no se ha grabado, ¿verdad? A ver, a la hora de editar quiero eres. No creo. No creo. Bueno, vamos a ganar acá. Si no lo sacamos en la siguiente... No, no, no. 15 puntos solo le bajamos. Él está con una sinergia de Gusion al máximo. 4 asesinos y 4 venenos. Si hubiera completado una sinergia más, yo creo que tal vez me daba más pelea. Bueno, yo creo que en esta ya sí lo eliminamos. Espero que les haya gustado. Si es que no lo eliminamos acá... Bueno, nos queda una rondita. Quédense, por favor. Dice que ustedes se van. Apóyenme en el segundo canal, por favor. No quiero empezar a... Oye, aquí vamos a perder. Aquí vamos a... Aquí vamos a perder. No, pero tiene para regenerar. Ay, es Karina. Y es Karina. Y es Karina. Se vuelve invulnerable. Y yo me preocupo. Bendición en la de asesinos nos salió Gusion. Todas mis fichas son de nivel 2. Está súper roto el stun de los luchadores. Mi Fanny está como que elimina todo lo que se mueve. Ya, este ya está ganado. Si o si le sacamos yo creo en este. Primer lugar, Cuarentino con el comandante Kavun con su primera habilidad. Un Badang al máximo. Seis luchadores, seis astrales y cuatro asesinos. Una combinación muy fuerte. Espero les haya gustado. Si es así, ya saben. Like, comment, y si comparten sería genial. Apoyen al TikTok. Sin nada más que decir. Cuarentino fuera. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau.